Y recuerden amigos que ya pueden ser miembros del canal y unirse, lo único que tienen que hacer es clic en este botón que dice unirse y en el primer nivel llamado Azrael Premium, ustedes van a poder obtener videos exclusivos, emojis personalizados, chat en vivo, comunicación en redes sociales, menciones para miembros. En el segundo nivel llamado miembro poderoso, ustedes van a poder obtener, voy a estar recomendando su canal de YouTube. Ustedes van a elegir el tema de mi siguiente video, van a tener videos exclusivos para miembros y menciones para ustedes. ¿Qué esperas? Únete y te prometo que te va a encantar. Y quiero agradecer a los dos miembros del canal, Felipe Allende Mayorga y Matías Sá. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Y quiero mandar un fuerte saludo para nuestro amigo Víctor Ernke Calix. Leonardo da Vinci realizó el retrato de la Mona Lisa entre el año 1503 y 1506 y supuestamente el cuadro estaría basado en una mujer llamada Lisa Gerardini, que era la esposa del mercader Francesco del Giocondo. Sin embargo, existe una teoría que sostiene una seria probabilidad, la cual dice que el cuadro de la Mona Lisa en realidad estaría inspirado en una entidad con forma de mujer que se le aparecía en las noches. Esta teoría surge porque supuestamente la dama, llamada Lisa Gerardini, no había sido lo suficientemente influyente o inspiradora como para que Leonardo la hubiese dibujado. Además, existe un libro del año 1500 que está en el Vaticano y que cuenta la supuesta vida secreta que tuvo Leonardo da Vinci en el que aparecen varios amigos de Leonardo que aseguran que éste los visitaba de noche y les hablaba sobre una extraña mujer que se le aparecía por las noches en su casa. El libro cuenta que la mujer que se le aparecía a Leonardo da Vinci tenía una cara muy diabólica, además de tener unos dientes muy parecidos a los de un vampiro. Tal era el miedo de Leonardo da Vinci que a veces escapaba de su casa por el miedo que esta mujer le generaba, hasta que supuestamente una noche Leonardo le suplicó que lo dejara de atormentar y la mujer le puso una condición, que la dibujara en un cuadro de pintura. Es por eso que la razón de la expresión de la Mona Lisa resulta ser un poco perturbadora, ya que parece que está enojada, alegre y triste al mismo tiempo. Todo parece indicar que el dibujo de la Mona Lisa está basado en un espectro de otro mundo que intentó mandarnos un mensaje, pero que todavía hasta la fecha no hemos logrado descifrar. Si te gustó el video por favor dale un me gusta y compártelo con todos tus amigos.